Selección Mexicana de Tarato de Río Que va al Campeonato Mundial de Venecia Ya pronto En el Comité Olímpico Mexicano Donde han sido abanderados por Martín Bernúdez Ya preparados para su viaje, ya tienen las maletas, ¿verdad? Muchas gracias Se invita a la Delegación Nacional y a los directivos presentes y pasen al centro para la toma de la fotografía oficial